Perdió el control por ahí en exceso de velocidad este taxista Iba en el carril contrario, en el otro carril Y perdió el control la dirección y terminó acá en la cuneta del otro lado Vía Palsena Y él iba para el otro, él iba vía el puente Curinca Él iba vía el puente Curinca y terminó de este lado Acá en el otro carril, vía Palsena Perdió el control Un taxi del aeropuerto Ahí están sacando ya el conductor No jodas, todo un paramédico tan grave Ahí están sacando el conductor No, eso es lo que vale en plano, no jodas Aquí están sacando la ONL Aquí está el carro Gracias.